¿Qué vamos a jugar hoy, Monosílabo? El día de hoy vamos a jugar un juego llamado 3-2-1 Blast-Off Simulator. ¿3-2-1 Blast-Off? ¿Ese es donde uno viaja con un cohete? Sí, es un cohete que debemos ir poco a poco llenándolo de combustible. ¡Ay, qué bueno! Pero vamos a volar muy alto, porque yo tengo un poquito de vértigo. ¡No te preocupes! ¡Recuerda que es un juego! ¡Claro! ¡Entonces vamos a jugarlo! ¡Ya estamos en el juego! ¡Ay, qué bueno, Monosílabo! Y mira, hay todo tipo de naves espaciales. Hay unas muy pequeñas, pero también hay unas inmensas. ¡Mira esa! ¡Ajá, ajá! ¡Ese cohete grande es por haber jugado mucho el juego! ¡Poco a poco vas comprando un juguete más grande! ¡Ay, y vamos a ver dónde está nuestro cohete! ¡Ah, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Es ese cohete rojo! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, pero es muy chiquitico, Monosílabo! ¡Nícola, hay que comenzar por lo más pequeño! Con esta herramienta vamos a tomar un poco de combustible de este mineral. Poco a poco vamos tomando. Cada vez que le damos un clic, va subiendo hasta 20. Es un proceso poco a poco, pero hay que tener paciencia para llenarlo. ¡Mira! Ya llenamos 10 de combustible. Lo colocamos en el almacenamiento. Luego lo transferimos al cohete. Y podemos ahora darle al lanzamiento. ¡Y empieza el conteo! ¡Ay, ve así el cohete, que si no te va a dejar el cohete! A ver, 3, 2, 1... ¡Y comienza! ¡Vamos a ver, ay, ay, ay! ¿A dónde? ¡No llegamos a ningún lado! ¡Oh, ajá, ajá! Pero recuerda que es la primera vez. No tuvimos mucho combustible. Así que hay que volver a hacer el mismo procedimiento. Con lo que nos ganamos volando, podemos ir a una tienda y comprar mochilas más grandes y aparatos más grandes para tomar gasolina. ¡Ay, vamos a ver, vamos a ver cuánto necesitamos para... ¡Ay, mira, ese! Solamente son 10 para poder tomar combustible más rápido. ¡Ay, yo lo quiero! Pues tenemos que seguir tomando más combustible. ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Tomamos otra vez! ¡Ay, sí! Gracias a la magia de la edición. Ya tenemos 20. Lo agregamos al combustible. Lo agregamos a la nave. Y vamos otra vez a hacer un lanzamiento. A ver si podemos llegar más lejos. ¡Monosílabo! ¡Ajá, ajá! Me monto en la nave otra vez. Y volvemos a esperar que lance el cohete. ¡Ay, vamos, monosílabo! ¡Sube eso! ¡Ay, ay, ay! No llegó más. ¡Ajá, ajá! Pero fíjate, Nicola. Llegamos un poco más lejos. Es una cuestión de paciencia. Y de seguir buscando combustible. ¡Vamos otra vez! A ver. Ahora sí tenemos para comprar una mochila más grande con 50 de capacidad. ¡Ay, con esa mochila podemos tomar más! A ver. Vamos con la magia de la edición. Ya tomamos 50. Vamos al almacenamiento. Le agregamos 50 de combustible. ¡Sí! ¡Ajá, ajá! Ahora le agregamos ese combustible a nuestro cohete. Y empezamos el lanzamiento. A ver si podemos llegar más lejos. ¡Yo te quiero ver más arriba en el cielo, monosílabo! A ver, colócate. Y empezamos. Empezamos. Tres, dos, uno. Y comienza el lanzamiento. ¡Guau! ¡Vas muy alto! ¡Increíble! Llega. Ya, ya, ya. Hasta aquí llega. Pero fíjate, Nicola. Tenemos 87 monedas. Y ahora sí podemos comprar una herramienta más grande. Y volver otra vez a tomar combustible. ¡Ay, sí! Vamos por 50. Vamos por 50 de combustible. Con la magia de la edición. Lo tomamos. 50. La mochila está llena. Y vamos a ver si lo colocamos en el almacenamiento. ¡Corre, corre, 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 corre! Ajá, ajá. Lo estoy colocando en cámara rápida. Y ven cómo tomamos otra vez. Otros 50 más. Mochila llena. Y volvemos al almacenamiento. ¡Guau! Vamos a tener 100. 100 de combustible. ¿Hasta dónde vamos a llegar, monosílabo? ¡Hasta la luna! Ajá, ajá. Creo que esta vez sí vamos a llegar muy lejos. Nos colocamos en nuestra nave. Y... 3, 2, 1, ¡comienza! ¡Arráncámonos, sílabo! ¡Guau! Creo que estamos llegando más arriba de las nubes. ¡Increíble! ¡Felicitaciones! Llegamos más arriba de las nubes. ¡Ajá, ajá! Hemos llegado a la primera isla. ¡La isla de las nubes! ¡Guau! Y desde aquí arriba se ve todo. Mira la punta del cohete. Y además se ve todo para abajo. ¡Ay, ya me está dando vértigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí nos van a dar un cofre con una recompensa! ¡Una recompensa! ¡Quiero verla! Sube las escaleras de las nubes. ¡Ay, poco a poco no te vayas a caer! A ver, ¿dónde está la recompensa? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Felicitaciones, monosílabo! ¡Y mira cuántas monedas tenemos! ¡775 monedas! ¡Increíble! Con esas monedas podemos comprar cosas para llegar más lejos, monosílabo. ¡Vamos a ver! A ver, con este dinero podemos comprar una mochila más grande y además un aparato para recoger combustible mucho más eficiente. ¡A ver! Un nuevo recogedor de combustible. Y a ver, a ver, a ver, compramos ese de 100, un full scoop. Y ahora también tenemos un almacenador, una mochila más grande. A ver, esa es de 75 y a ver esa, ¡guau! Ese es más grande, de 120. ¡Vamos a comprarlo! ¡Felicitaciones, monosílabo! ¡Ahora sí! Y como dices tú, con la magia de la edición, ya tenemos 120 de combustible. ¡Lo colocamos en el almacenamiento! ¡Y ahora buscamos un poco más de combustible! ¡Toma más combustible, monosílabo! ¡Yo quiero llegar muy alto ahora hasta la luna! ¡Ajá, ajá! ¡Sí! Podemos tomar más combustible para llegar más lejos. ¡Ahí vamos! ¡Ya tenemos 120 con la magia de la edición! ¡Ay! ¡La mochila ya está llena otra vez! ¡Vamos a el almacenamiento! ¡Oh, y a ver si podemos llegar a 240 de combustible increíble! ¡Guau! ¡Ajá, ajá! ¡Son 240 de combustible! Creo que con eso está bien para probar el cohete otra vez. ¡Guau, monosílabo! ¡Añade todo el combustible! ¡Todo, todo, todito, todo! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos a iniciar el despegue! ¡Y vemos hasta dónde podemos llegar, Nicolás! ¡Ay, agárrate bien, monosílabo! ¡Y creo que esta vez vamos a llegar muy alto! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Despega! ¡Despegó! ¡Oh, y mira, vamos muy alto! ¡Vamos, vamos a ir más arriba de las nubes! ¡Increíble! ¡Ay, se ve la luna! ¡Se ve la luna! ¡Lo logramos, monosílabo! ¡Y se está, se está colocando todo muy pequeño! ¡Estoy un poco, hay un poco mareado, monosílabo! ¡Tú querías ver la luna y lo logramos! ¡Me encanta, me encanta este juego, monosílabo! Pero, pero, ¿cómo hacemos para volver a jugarlo otra vez? Para jugarlo otra vez tienen que darle like a este video, suscribirse y suscribirse a Roblox como el monosílabo real. Y seguro lo volvemos a jugar. ¡Ay, sí, yo quiero! ¡Ajá, ajá!